Bueno, luego de una entrevista tan exquisita, señores, una entrevista tan sutil, tan bonita. Cristian, es complicado, ¿verdad que sí? Un aplauso para Dígito. En este momento llega el de Peluñe. ¿Cómo que es complicado? No, es complicado porque es algo sutil. Sentí veneno en su palabra. Ahora se prende. La pizza y la Coca-Cola cambiaron nuestra amistad. Se prende esto. Aquí está el de Peluñe. Cuéntamelo todo, Topo. Buenas noches. Saludos a ese artista. Vamos, compadre, a un día de esto. Mira, estoy a dieta, señores. ¿Y eso qué es lo que es eso? Estoy a dieta. Esta es mi comida. Esta es mi comida. Porque yo hice una promesa que ya no hay menú. Ya no hay cinco preguntas. Hasta que no se dé la colaboración que yo estoy exigiendo. Porque yo represento a los artistas del barrio, a los artistas humildes. Para que lo sepan. Pero tú estás en una huelga de hambre. Ahí mismo yo. A comer fruta, mango, nada más. Ajá. De mango. Yo no sepa con él. No hay hambre, suerte. Te va algo. Es una buena moda. No, porque tienes que hacer algo para vivir. Me voy a morir. Yo estaba analizando. Ah, porque lo analiza. Yo estaba pensando. Ah, por tu piensa. El que esté parado. Que se siente. Y el que esté sentado. Que se pare. Para. Párate, siéntate, siéntate, para. Ahí le volví los cuatro. Un dembow. Señores. Felicito. Porque cuando las cosas van a quedar bien, hay que felicitar a los artistas. Tú te das cuenta, cuando una colaboración va a quedar bien, hasta con los previos. Hasta con los videos detrás de cámara. ¿Hasta con lo qué? Hasta con un previo. Hasta con los videos detrás de cámara. Hasta con un pedacito de Instagram que suba. Tú te das cuenta. Yo felicito al Alfa con su colaboración. Con Mosa La Para. Con Mosa La Para. Sí, es cierto. Junto a Chelo Chá. Sí, tropical. Sí. Tropical. Yo que escuché el disco entero, yo que lo escuché entero, es un éxito. Para que tú veas, eso del bullying, eso es para gente fofa, señores. Al Alfa le quisieron hacer bullying con esto del acento boricua. Sí. Sandy. Y les sacó provecho. Que fue el primero en propagar eso. No, 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 no. Una entrevista con Sandy. Aquí fue quien lo hizo. Yo fui quien hizo la edición. Entonces, todos lo hicieron Vidal, Sandy y Topo. Todo el mundo curándose con el Alfa y su acento. Y mirándose, va a ser un bastacazo. Pero un palo va a ser ese tema, un palo. Un palo, pero, 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 ahí entra el humilde. Ajá. Ahí entra el que piensa y analiza cuando tiene hambre en su cama. Yo lo voy a hacer de un punto de vista. A ver. ¿Por qué los artistas dominicanos, todas sus colaboraciones, siempre se hacen con artistas a su nivel? Y no le dan la oportunidad a un artista, a un empujón, como lo hacen artistas extranjeros. Ajá. Ajá. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Nena, diga que yo estoy, diga que jodiendo. No, no, no. Tiene lógica, tiene lógica lo que está hablando. Vamos a ver esta hora. Tiene lógica, tiene lógica. Profundiza. Yo veo colaboraciones vienen y colaboraciones van, pero siempre se hace entre un grupito. Yo veo el viterretero en artistas extranjeros que siempre le dan la oportunidad a aquel artista que no está de tiempo, pero lo meten en una colaboración para ayudarlo. Aunque sea en el video. En muchos, muchos, muchos bóricos, que yo soy un tipo que soy, no saben, digo la verdad que sea. Pero colaboran con la gente que no está de tiempo, porque tienen su nombre, lo respetan. Y yo veo que solamente un artista dominicano que tenga nombre siempre graba con nuevos talentos, siempre y cuando que su tema esté pegado en la calle, que esté rompiendo. Y después dicen, para ayudar a fulano lo grabé. No, no, usted se montó en ese tema porque usted se mataba duro y usted quería salir ahí para seguir manteniéndose reinando o siendo el número uno en el movimiento. Señores. Bueno, pero yo quiero decir que el pequeñito se ganó su puesto, porque quien grabo con los que están arriba cuando estaban comenzando. Esto es otro Pina Record. Cada quien tiene que ganarse su puesto. Cada quien quiere ganarse su puesto, pero tenemos que ayudar a los artistas. Tenemos que hacer colaboraciones. Tenemos que colaborar. Yo te estoy entendiendo. Atención, Sandy. Tú estás hablando que una canción como Tropical que perfila, que va a subir. Pidi Pablo, caiga bien ahí. ¿Quién? Hay que había que meter un artista batido para tener la oportunidad del sonido. Para ayudarlo, señores. Pero haga. Moza la para, un ejemplo. Ajá. Moza la para. Ok. Tiene su flow, tiene su waritiki. Pero el Alfa, en el momento que está, en el nivel que está, yo creo que el Alfa, con la plataforma que tiene, dando tantos éxitos, cogiendo tantos millones de views, debería aprovechar la oportunidad para ayudar al artista dominicano que nadie le comente en Instagram ni un me gusta, ¿verdad? ¿Cómo quién? Dán, hombre. ¿Cómo quién? Villamán. Vamos a ayudar, un ejemplo, a Villamán, una colaboración, eso no es nada, señores. Pero hay en Tropical, Villamán. En Tropical, Villamán, algo para darle la oportunidad de su artista que piquen su fiesta y la hagan. Eso es algo que yo estoy mirando, yo lo veo yo. O sea, no pesa un versito ahí. ¿Eh? No pesa un versito de Villamán, hay un ejemplo. Es que va a quedar bien y la gente lo va a ver bien. Nada más quieren colaborar los artistas que están todos a un nivel grande. Y si un nuevo talento pega un tema y todo el mundo quiere colaborar, miren el caso de, 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 la Punto 40. Tengo una, todo el mundo se enganchó del tema. Ahora graban con él que está batido, ¿por qué nadie graba con él? ¿Por qué nadie colabora con ese chamaquito después de que todo el mundo se montó en su tema? ¿Eh? Pero aquí nadie dice la verdad como son, porque aquí es lo que es un lambonismo. ¿Qué? Gente lambiendo. Nos falta el respeto. Claro, claro. Para tú defender una posición. Claro, no hay que decirlo. Déjate de eso. Las cosas se dicen como son. Y hay que ayudar. Hay que cooperar con el movimiento urbano. El cual ya lo estamos perdiendo. Joda caía bien ahí, joda también. Digo yo. El lápiz caía bien ahí. El lápiz caía bien ahí. ¿Cómo fue? ¿Tóxico qué? ¿Tóxico qué? Está cruzado, no cae bien ahí. Y tiene su edificio doblado. Él no necesita eso. ¿Tú entiendes? Lápiz caía bien. Lápiz tampoco necesita eso porque le está yendo bien y hace algo. ¿Tú entiendes? Y un álbum que le he ido muy bien. Que tú digas que no le he ido bien. De la gente de abajo. De la gente de abajo. No, estoy hablando de los artistas. Y el pote, el pote, el pote que había ahí. El pote. No. Sí, el pote se podía meter ahí. ¿Entiendes? No, 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 no. No, se puede. Se puede. Señores, tenemos que cooperar con aquellos artistas. ¿Y el chica? Él que lo ha hecho. No, yo tengo mi huelga de hambre. Mira con que yo ando. Ya no hay más preguntas. ¿Ustedes quieren ir relajando? No hay preguntas ni menú. Si quieren que me dejen seguir los topopoy. Yo soy un tipo de palabra. Hasta que el chi, hasta que el alfa no se monte en un featuring con el chi, que se lo ofreció hace dos años, ya no hay cinco preguntas ni menú. Ya no hay cinco preguntas ni menú. Ahora, el alfa la dio a salir de eso y metí al chin en el edificio. Hace tiempo ya de eso. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué ponerle traba a un artista que colaboró contigo cuando él estuvo en su momento? Viene el filtrico como Chalapara. Viene el filtrico como Anuela. ¿Y el chi pa' cuándo? ¿No será por el de diligencia? Que le lleguen a él. ¿Que le lleguen de quién? ¿De diligencia de dónde? Si el alfa lo de M al chi ni se lo está leyendo. Vendiéndole sueños. Observa. Y viene ahora mismo Nacho una vaina de una vez hoy mismo montándote a él. ¿Y el chi pa' cuándo? Un ejemplo. ¿Tú quieres que haga esa diligencia? Tú sabes que el alfa es íntimo, amigo mío. Y si yo se lo pido, lo hace. Oye, si yo se lo pido, lo hace el alfa. Si yo se lo pido, lo hace el alfa. Llévate de mí. Oye, mírate mi arrodillo, mira. Llévate de mí, que si se lo pido, lo hace que sí. Que lo hace. Y monte el tema con el chi. Maestro. Llévate de mí. Maestro, si se arma una guerra. Ajá. Y estamos tú y yo. Sí. Y el alfa es el salvador. Usted se hunde, el alfa me lleva a mí. Usted nunca ha faltado ni en la casa del alfa. Eso ahora. Yo voy a asintos, maestro. Maestro, el alfa lo que a usted que se aboque y se agarra a mí. No, maestro, eso nunca. Llévate de mí, maestro. Eso nunca. Usted no tiene TVT con el alfa. Llévate de mí. Siga con su número, maestro, yo. Y con su lambollini. Llévate de mí. Siga con su lambollini chino y su vaina. Tú te vas bien. Há que lo sema. Há que lo sema. ¡Há que lo sema! ¡Há que lo sema! ¡Há que lo sema! Me va a meter terror psicológico a mí. A mí, me va a meter terror psicológico a mí. ¿Qué quiere apostar? Yo no tengo nada para apostar. No, pero él quiere ver que yo llamo al alfa y lo hace por mí. ¿Qué quiere apostar? Maestro, te lo voy a comprobar. Es más, te lo llamo ahora mismo en público. Te lo llamo en público en vivo ahora mismo al al alfa. De una vez, enseguida Él no lo coge más hasta el teléfono Enseguida, espérate que voy a salir en vivo Espérate, espérate Espérate, espérate No lo va a coger No lo va a coger Como eso, no lo va a coger Recuerdate que él va a cambiar los números mensuales Yo tengo el de agosto No lo coge más Yo tengo el número de agosto del alfa Él lo cambia todos los meses El número Espérate, espérate Espérate que él lo coge ahora No queremos notar de vos, maestro Mira, tiene usted ahora que no se conecte el alfa Espérate Dígame, maestro Dígame, maestro A los alfa Alfa Gracias, maestra Ahí está Oye, alfa, estoy aquí a los fokermusic.net Aquí estoy con Top of Point Me dice él Que tú tienes Una deuda Que tiene que grabar un tema Con el chip Yo le dije Que si yo te lo pido Y que si yo te llamaba Tú me contestabas Y que si yo te lo pido Que grabe con el chip Yo sé que usted se Se junta Y graba con el chip Dígame lo usted en vivo Aquí a los fokermusic Yo le quiero decir algo Aparte Hay mucha gente que piensa Por ejemplo Que yo tengo mi cabeza Que yo estoy en otro mundo Que yo estoy en la película Esto es cuestión de agradecimiento Y el chip Fue lo que grabó conmigo Luego que me pegué Tuvo una baja Me recibió Y me apoyó Con su proyecto Ya Usted Y al mismo Los fokermusic Que está ahí Y nosotros Todos los dominicanos Tenemos que apoyarnos Uno con otro Se va a grabar Con el chip Por el candela Que se le va a pegar Coja esto Que a mí se me respeta ¿Quién está? ¿Quién está loco? Yo soy el que tengo Con poder del país Aquí Yo soy el número uno Ya tengo con poder Con la meta Con la meta Con la meta Coño Te gané Coño Vamos ahí ya Mira carajo Mira carajo Coño Yo soy el más grande Que del país Pero que quien te vio a ti Si la relación se hace Se va a hacer por ti ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices ahora? Dime Hay que darle un baño De Santa María De Santa María No hay que darle un baño De Santa María ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Va a seguir Ojo maestro Va a seguir Ojo maestro Un tebro Un tebro Un tebro Un tebro ¿Qué dices loco? Aquí lo que te usan los carros En los videos ¿Qué dices loco? ¿Qué dices loco? escúchame te lo llamé me lo cogió a ti no lo dijo en vivo yo no llamo yo no llamo yo no llamo yo no llamo a ti el artista son los que me escriben por ahí me dicen dame el saludo ven dame ven 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 tú me vas a llamar a mí pero yo te dije que yo lo llame y me lo cogí y dijo que sí que lo va a grabar y él no está en sintonía el power que yo tengo aquí señor tendencia señor tendencia señor rating amigo hermano del alfa lleva el carro para el vídeo te estoy hablando de tu negocio es tu negocio maestro lo demostré o no lo demostré maestro maestro que nunca usted no vende esos carros maestro yo le estoy diciendo a usted los artistas le hacen el corre vamos coger los carros y poner los vídeos no le estoy montando lo que hay no le dicen lo que hay maestro no porque tengo rey no te di que yo washington dice que es por mí olvídese que ningún artista va a hacer nada por usted y que porque usted diga por los rating para ya no es que yo no voy a hacer hasta que yo no vea lo que yo te prometí pero que quién eres tú para prometerme pero tú no lo viste así que es cristian casablanca lo más grande que tiene no es que tú no ha aportado no el género no es ningún artista va a hacer lo que tú lo digas tú lo digas que es cristian casablanca a ti te hace el toro para coger un vídeo para su video y una vaina va a servir pero pero ya es claro pero vea aquí este hombre ahora ya el alfa públicamente o sea esto en mi programa solamente se pone música urbana y yo tengo el programa que tiene más rating del país que se transmite tanto en el estado civil y aquí claro que sí pero oye eso tú lo que quieres brillar los vídeos más que el artista tú tienes que hacer esa vaina que tú quieres ser artista graba un tema tranquilo ya también no voy a discutir yo voy a seguir con mi campaña si comiendo mango míranlo aquí ahí sí pero lo hago con orgullo no como muchos hay mucho que no pueden demostrar lo que tienen y ya me quille yo me quillo ya te dije que se va a firmar ya yo te dije que se va a grabar llévate de mí pero va a seguir pero va a seguir que te traiga un papel firmado del alfa no me tiene que entregar ningún papel firmado porque los artistas por más malo que ellos saben a quiénes son lo que le escuchan ahora maestro va a ser que usted tiene dígame que aplaudir ese acto noble de topo de solidaridad pero que sí que sí yo lo apoyo a las cinco de la mañana cuánto quiere votar que si cuando se haga el corazón con el chito va a estar con tu carro ahí en el vídeo con chupita pero claro que yo voy a estar con mi carro porque a ti te usan nada más para los carros a mí no me usan oye cae pobre para que tú veas que nadie te va a mirar claro que sí eso no existe para que lo sepa a mí tú me vas a decir al final al final culmina ya al final culmina así los artistas locales tienen que tratar de colaborar tienen que colaborar con los artistas que es el hecho difícil pegar otro tema y esa es mi campaña pregúntame otra chico para que lo sepa y vengo con una campaña con aquellos nuevos talentos que peguen un tema no se dejen engañar dice que fulano me quiere ayudar todo eso lo hacen para robar el flow que usted tiene es el único tema que usted tiene pegado lo quieren colaborar de una vez porque no graban cuando no están pegados entonces pero si entre ellos no pero espérate espérate y este hombre pero ven acá espérate espérate también también hay que escucha esto hay que ver que la persona tiene un talento graba un tema y si se ve que tiene un talento se ve que tiene letra que tiene flow que tiene carisma entonces uno graba con esa persona porque uno no puede grabar con todo el mundo que te dice oye yo tengo un tema yo soy artista yo soy cantante él está yendo por otro lado él no sabe el de la punto cual él no tiene talento que todo el mundo se montó en su tema y ahora está batido y por qué no grabamos un tema con él este movimiento es lo que hay que cerrarlo ya y voy a hacer una oración para irme de aquí porque puede coger la sangre aquí en Alonso de Radio vamos a hacer una oración por este movimiento un movimiento que ha perdido su esencia ya no es el mismo movimiento de antes no diga eso que los artistas los artistas hablaban por más que se tiraran ahora el movimiento está dividido entre aquellos que tienen seguidores en Instagram y aquellos que están abatidos nadie le puede dar me gusta a Pidi Pablo porque no llega 10 mil seguidores nadie comenta una foto de Villamán pero si un artista internacional automáticamente sube una foto todo está tropical todo va muy bien por eso yo quiero que ustedes me acompañen con esta oración vamos allá al final no coja miedo vamos a orar por este movimiento que cada quien jala por su lado nadie colabora con artistas batidos solo están colaborando los artistas pegados no le comentan a Pablo si me gusta mi llaman República Yankee todo a comentar este movimiento estoy desencantado me voy a dar un tiro te lo juro mi hermana a lo fucker